Porque vengo descontrolado, soy el pueblo que con tu pueblo está enojado ¿Sabes por qué? Porque tus rimas y son un pareado Porque son una mierda igual que tu flow improvisado Él es el presidente y va escoltado En los buses del pueblo, el pueblo va colgado Pero el día de hoy ya no sigo arruinado Este es el pueblo con un buen golpe de estado Yo soy el presidente primeramente Al parecer tienes problemas visuales ¿Sabes qué es lo que pasa? Que esto es cuestión de los axiales Ganarle a estos rivales porque rimar no sabe Rimar no sabe y esta bella es una dama No sos el presidente, sos la primera dama ¿Sabes? Mira que siempre constituyo Tu constitución el día de hoy la paso y lo dejo nulo Soy la primera dama y encima te manipulo Tú eres Daniel y estás debajo de mi orgullo ¿Sabes qué es lo que pasa? Pues no pensar lo tuyo Me tienes que llamar para pensar y no con el culo Él grita Y yo no me callo, que armate Los pelos de la chayo, hartate Con esto te des barato Cuatro por cuatro y el día de hoy mato a este gato Cuatro por cuatro y el día mato a este gato ¿Dónde dejaste el quinto? Un golpe de estado barato ¿Qué es lo que pasa? Tus rimas se quedaron atrás Necesitas copiar tanto, te paso la libreta carnal ¿Me pasa la libreta? Eso es lo imita Loco, ya me di cuenta, es que ahí anda la escrita La escrita ya van dejando rastro en honor al parque La revolución, yo soy Fidel Castro Eres Fidel Castro que triste acaba de morir ¿Sabes por qué? Y tu imperio se acaba de destruir Eres Fidel Castro y tienes que huir No puedes mandar si no tienes debajo un mandril Los presidentes que las consecuencias midan No se muere el que se va, solo se muere el que se olvida Van a decir que me le copio a Can Cerbero Es un honor para él igual que Castro que están en el cielo ¿Sabes por qué se mueren? Y encima te olvidan Porque después de esta paliza seguro hasta ella te olvida ¿Sabes qué es lo que pasa? No quiero que seas suicida Pero tu relación con ella hoy acaba destruida ¿Acaba destruida? Mira que rima bella Yo la tengo a ella y vos a quien tenés Ese es el problema que yo lo celebro Yo la traigo a ella, vos no te sigues ni tu propio perro ¿Vos la traes a ella? ¿Qué problema? ¿Sabes cuál es el problema en serio? Sos morde, pero un mortero sin criterio Tiras punch, pero ¿dónde se quedó tu fuego? ¿Dónde se quedó mi fuego? Por cierto, un mortero luchando por el 6% Mira, que la revolución viene aquí Seguí la temática, no metas a mi novia sobre el free 6% soy de la uni, vaya que irrespetuoso ¿Sabes qué es lo que pasa? Que estás demasiado baboso Vengo de un nene, ¿sabes qué es lo que pasa? Irrespetuoso, el 6% te lo paso por el culo ¡Horroroso! ¡Tres, dos, uno! ¡Morte! ¡Bien! 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 ¡Bien!